Aprendamos a leer y a construir diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son gráficas de la respuesta de estado estacionario de sistemas continuos lineales invariantes en el tiempo estables para entradas sinusoidales. Son dibujos de magnitud versus frecuencia y otro de fase versus frecuencia. Los diagramas de Bode son una descripción visual del sistema. En cálculo ha debido estudiar funciones y estas funciones se pueden graficar. Con las gráficas de estas funciones se pueden hallar puntos de interés como máximos o mínimos, inflexión. Estos puntos son precisamente los que dan una idea sobre el comportamiento del sistema. Lo mismo pasará con el diagrama de Bode. ¿Qué es un diagrama de Bode? Es el nombre dado a un diagrama de escala logarítmica de la respuesta en frecuencia de un sistema lineal invariante en el tiempo continuo. ¿Qué es la respuesta en frecuencia? Describe la respuesta en estado estacionario de un sistema a una entrada sinusoidal en una frecuencia particular. ¿Qué significa qué? Describe el cambio de amplitud y el cambio de fase para una determinada frecuencia. Recuerde que una función sinusoidal es un eje en función de un sistema de tiempo continuo. Significa que si ingresa una señal de este tipo, entonces esto es lo que sale, donde K es un número complejo. El diagrama de Bode precisamente es una gráfica de K versus W, donde K es un número complejo, donde K se convertirá en magnitud versus frecuencia y fase versus frecuencia. Como K es un número complejo, el gráfico se dividirá en dos partes, magnitud y fase. Magnitud y fase. Aunque se podría graficar la parte real y la parte imaginaria. En concreto, si ingresa una señal sinusoidal, a la salida tendré un cambio de amplitud y un cambio de fase. Entonces, para un determinado W, habrá una amplitud y una fase. Y graficaremos esto. W, amplitud, W, fase. La frecuencia puede graficarse en radianes por segundo o en ciclos por segundo. Sin embargo, hay que recordar, siempre hay que recordar que la relación que hay entre una frecuencia en radianes por segundo y una frecuencia en hertz es el factor de 2pi. Otra interpretación. Dado que tengo un sistema y tengo una señal de entrada que es un exponencial complejo, a la salida tendré la señal exponencial compleja multiplicado por un factor. Este factor HS tendrá una parte real y una parte imaginaria. Lo que estoy queriendo dibujar es precisamente este HS. Es muy importante mencionar que cuando voy a trabajar el diagrama de Bode, estoy asumiendo que la parte real de la frecuencia compleja es igual a cero, haciendo que en el plano complejo solamente estoy graficando entonces el comportamiento de la señal cuando la parte real es cero, es decir, exclusivamente sobre el eje imaginario. Veamos un ejemplo concreto. Tengo el sistema H de S que es igual a 1 dividido entre S más 10. Lo primero que voy a hacer es determinar que S, que tiene parte real y tiene parte imaginaria, lo primero que haré es decir que S tiene parte real y tiene parte imaginaria, pero consideraré que la parte real es cero. Por lo tanto, la ecuación quedará como estoy observando. Ahora, para diferentes valores de W, que va desde cero hasta cien, hasta cien, encontraré los valores de H. ¿Cómo? De acuerdo a la fórmula que he visto es JW más 10. Por lo tanto, reemplazaré en esta fórmula, así para cero reemplazaré aquí, para uno reemplazaré arriba, para dos y así sucesivamente, y me va entregando números complejos, y estos números complejos los transformaré a magnitud y fase. Cabe mencionar que la magnitud también se puede expresar en decibelios, multiplicando la magnitud resultante en 20 por logaritmo en base 10 de la magnitud en decibelios, haciendo la magnitud logaritmo en base 10 y multiplicando el resultado por 20. Si traduzco los resultados de la anterior tabla a una gráfica, encuentro estos resultados. Hay que mencionar que estos resultados se encuentran en escala lineal, que no es una escala conveniente, pero, si imprimo con escala logarítmica, dos cosas. En primer lugar, la magnitud he cambiado por los decibelios que había encontrado, y el eje horizontal he cambiado también por una escala logarítmica, donde, si observo, aquí esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego de esto se transforma a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Este cambio en la escala, precisamente, es lo que se conoce como escala logarítmica, que me permite ver un mayor amplio, un mayor rango de frecuencias en un menor espacio. Aquí abajo no ha cambiado la magnitud, aquí abajo no ha cambiado la fase, que se estaba dibujando anteriormente, pero sí ha cambiado esta escala. Ahora, veremos un ejemplo completo, utilizando MATLAB. Ventajas de la escala logarítmica. Debe estar acostumbrado en dibujar pares ordenados en escala lineal, lo que ha aprendido cuando dibuja una función simple. En el diagrama de Bode, algo interesante, pero en este caso estamos dibujando una magnitud. Estamos dibujando dos parejas de pares ordenados. Una que es magnitud versus frecuencia, y otra que es fase versus frecuencia. En el diagrama de Bode, algo interesante pasa cuando dibuja la magnitud y la frecuencia en escala logarítmica. Permite cubrir un mayor rango de posibles frecuencias de entrada, y en la magnitud permite comprimir grandes cambios lentos y enfatizar los cambios pequeños rápidos. Es una estrategia muy interesante. La escala logarítmica es una estrategia muy interesante para mostrar cambios muy rápidos o muy cortos, frente a cambios grandes. El diagrama de Bode, en definitiva, brinda una vista general de la respuesta del sistema. La unidad escogida para la magnitud es el decibelio. Dibujar el diagrama de Bode en una escala logarítmica resulta más sencillo cuando se hace a mano. En el pasado se aprendían varias técnicas para dibujar este diagrama. Sin embargo, hoy por hoy, con el desarrollo de las computadoras personales, ya no es necesario. Básicamente, solo necesita conocer un código. Este es un diagrama de Bode para un sistema. En primer lugar, puedo observar que es un sistema pasa bajos. Puedo identificar la frecuencia de corte de este sistema cuando ha bajado menos 3 dB de la ganancia de paso. Y lo que sucede es que, si en magnitud ha disminuido menos 3 dB, en fase tiene que haber igual un cambio abrupto. En este caso, de menos 45 grados. Aquí se puede calcular que hay menos 20 dB, es decir, de menos 20 a menos 40, dependiente cada década. Esta década está formada de 10 a 100. Vamos a mostrar un breve video donde se muestre cómo se construye el diagrama de Bode, tanto utilizando MATLAB como utilizando una experiencia de laboratorio. Una punta y final, si tengo un diagrama de Bode, que tiene una forma de campana, yo puedo leer la frecuencia en la que se encuentra la amplitud máxima, y a partir de esa frecuencia, y a partir de esa amplitud, tratar de encontrar la amplitud dividida entre raíz de 2, que es precisamente donde suceden los menos 3 dB. De esa manera, encontraré el ancho de banda de este espacio. Conociendo tanto la frecuencia para amplitud máxima, y conociendo el ancho de banda, yo puedo construir el polinomio característico de este diagrama de Bode, que será 1 dividido entre S cuadrado más 2 alfa S más beta cuadrado.